Hoy vamos a ver los juegos antiguos de creadores famosos Así que no perdamos tiempo, ¡iniciamos! Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal chicos Y hoy gente, si, el día de hoy vamos a ver otro creador muy famoso que creo que les va a gustar bastante Que bueno, digamos que es semi famoso porque si creo un buen juego que se llama High Break Y el creador es, si, sin duda, Asimo3089 Este creador que nos creó el mejor juego, para mi el mejor juego de policías y rateros Y no se que más creo, si creo que son de policías y rateros Y la verdad está muy divertido, yo lo jugué varias veces desde que empecé Roblox Jugué a este juego de él que de verdad me encantó y muchas gracias por traer este juego Pero yo quisiera saber cuáles son sus anteriores juegos antes que creara High Break Y la verdad ha creado bastantes, he visto que ha creado demasiados juegos Hay creo como 10 juegos o aproximadamente, no sé, 11 por ahí Así que solamente vamos a jugar 5 de ellos o 3 nada más Y veamos cuál es el mejor Bueno, vamos con este juego de Asimo que se llama Buena Vista Tiene un millón de visitas y los favoritos son 40 mil O sea, es un juego regular, no tan malo Así que vamos a entrar porque me llamó bastante la atención Y a ver qué nos encontramos Bueno, ya hemos entrado en el juego y creo que es para crear casas Ojo Que no está nada mal, es para crear casas Pero la cuestión es que me quedo bugueado A ver, a ver Creo que el juego ya está a punto de empezar Y tengo que escoger algo, a ver Bueno, estamos, hay una chica parada encima de mí Pero a ver, qué podemos hacer aquí Creo que es para casas Para crear casas, no lo sé A ver, aquí hay una casa que está Es semi, como si fuera una casa de millonarios Y aquí hay plantas Y wow, buena vista A ver, creo que es solamente para mirar el juego Para observar, o no sé A ver, por aquí no podemos entrar A ver, por aquí No, no podemos entrar por aquí Porque está muy alto Y a ver, qué podemos hacer A ver, creo que voy a irme en la ciudad Pero no tengo auto Y no podemos ir más allá A ver, no podemos ir más allá O creo que puedo entrar por la puerta Así que a ver, vamos a entrar en la puerta Y a ver qué hay dentro de esa casa Bueno, sin duda Sí, aquí es la puerta Pero La cuestión es que no sé En qué consiste el juego Creo que es para observar A ver, vamos a ir para el segundo piso Que debe haber muchas Pero muchas cosas Ah, no, solamente hay libros Hay libros Por aquí y por acá Creo que no se puede seguir pasando Así que vamos a regresar Y aquí en las habitaciones Se puede, se puede entrar Y a ver Es como si fuera un dormitorio Wow, nada mal Nada mal Y hay personas jugando Hay personas jugando A este juego Y aquí hay un espejo Que no se me refleja Se refleja El cielo Aquí hay un inodoro Y a ver Qué más se puede hacer por aquí Creo que no mucho O no me diga Que se puede prender la luz A ver, vamos a prenderlo No, la luz no se puede prender Lástimamente Pero a ver Vamos a seguir por aquí Creo que hay más cosas Si hay más cosas Hay un dormitorio Hay un dormitorio Y hay una señora aquí Sentada Con la luz Mirando este hermoso paisaje Y ojo Me he encontrado Con una caja fuerte Parece una caja fuerte No sé si me lo puedo abrir Y sacar lo que hay dentro Creo que no Porque lástima A mí no se puede Abrir la caja Y creo que solamente Es para ver La casa nada más Porque más No se puede ir O sea Hay una ciudad Creo No sé si hay una ciudad Es posiblemente que haya Pero no me deja ir más allá No me deja ir más allá Y este chico Me da mala pinta Porque su cara Me da mucha mala pinta En serio Hace a visto de Halloween Y se ha destruido O sea reiniciar el juego Pero lo malo es que no puedo ir más allá de acá No puedo ir más allá de acá Y creo que De acá tampoco Si hay como si fuera una barrera Y de seguro para allá tampoco Así que Este juego Para mí Solamente es para observar la casa Que bueno No está nada mal Porque está muy bien decorada Bueno En mi opinión Lo que trata este juego Es ver toda la casa O sea Como está decorada Y en otro juego Que se puede decorar casas O crear casas Tú lo puedas Guiarte De ese diseño décimo Y tú mismo crear Para este juego Mi puntaje Es de un Cuáculo Bueno Vamos con este juego De aquí Que se llama Zundox Que la verdad Tiene una buena cantidad De visitas Que es 771.000 Y el favorito De 26.000 Personas Bueno El juego No tiene ninguna persona Jugando actualmente Pero tiene Una buena cantidad De visitas Así que Debe ser Muy pero muy bueno O regular Bueno Estamos comenzando aquí Por una motocicleta Y Wow La intro me gustó mucho Zundox Wow No está nada mal No está nada mal Y le vamos a dar En play A ver que sucede No me digas Que es una competencia De motocicletas Porque si lo es Wow Sería muy Muy chévere La verdad Me encanta Competir con los vehículos Y a ver Estamos en un desierto En un desierto Y de seguro Este es nuestra casa Si Este es nuestra casa Pero la cuestión Es que No sé Que debo hacer A ver Debo Llenarle la gasolina Pintarlo Necesito pintarlo Bastante Necesito pintarlo Porque están Partes oxidadas Hasta su llanta Se está oxidado Creo Y a ver Vamos a ir por aquí Que no se puede entrar A ver Que raro Lo que Primero debo buscar Son pinturas Sin pinturas A ver Nada No sé No sé Si ni clic Porque a ver Vamos a ir por acá Por acá debe haber algo Tampoco se puede entrar Porque No se puede entrar Aquí Aquí hay una piscina gigante Wow Tengo una piscina aquí En medio del desierto Bueno Me ha parecido Estoy aquí Que no sé Que significa Esta en inglés Pero Espero que nadie Esté robando mi casa Si De seguro Están robando Wow Hay unas lucecitas Ahí está Dentro de aquí Ahí está Dentro Wow A ver Que tengo por aquí Para que me sirva Para decorar Esta motocicleta O meterle gasolina Creo que nada No Wow Ojo A ver Se puede prender Esto aquí Pero no Pero no me puedo montar Así No No me puedo montar A ver Para que funciona Esto de aquí A ver A ver Tengo lentes También Ah no Solamente se machuca Esto de aquí Nada más El botón También El botón Es para que suba La palanca Y baje Ojo Ojo Que es esto Que es esto de aquí Wow Esto de aquí En serio Con la palanca Que he presionado Puedo bajar No sé Hasta donde A ver Hasta donde bajamos Ojo 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 Esta casa Está lleno de misterios Porque hay Porque hay bastante Tengo miedo Tengo miedo En serio Este juego Me está dando Mucho miedo Por favor Que no sea nada malo A ver Voy a bajar la palanca Que sucede Wow Se están Aquí abriendo Y a ver Hay katanas Hay katanas Si lo vuelvo A ver Si lo vuelvo La katana se va Wow No puede ser Hay katanas aquí Y a ver Eso es un clan No puede ser Eso es un clan De aquí No me digas Que tengo Un clan subterráneo Debajo de mi casa Si lo tengo Debajo de mi casa Es un clan Y funcionan Además funcionan Los planes A ver Me puedo meter Bueno Si me puedo meter En el clan Pero Se buggea un poco O sea Al momento de meterme Se buggea un poco Ahora ya no puedo Meterme Antes si podía Meterme Dentro del clan Y a ver Que se puede hacer Aquí en este juego La verdad Tengo miedo De encontrarme Algo atrás Aquí no hay nada Aquí hay algo A ver No hay nada Por aquí Y la verdad Saben Me gustaría Que pongan Un enemigo Para que tú Huyas Y tienes que meterte En el clan Y el clan Vaya a otra ciudad Y tú huyes Cada vez que vas Para una ciudad Hay más monstruos Miren más monstruos Y tú tienes que huir Y wow Sería un buen juego La verdad De terror De acción Y wow Sería muy épico Para mí Y me gustaría Que lo ponga Bueno Más allá De la vía No se puede ir No se puede ir Y solamente Es como si fuera Tu propia casa Que debes Bajar aquí Pero algo se debe hacer Si algo se debe hacer Con estos cubitos De seguro O con esto de acá Creo que nada Si a ver Wow A ver por acá Hay algo Por acá No Tampoco nada A ver Y no Y no me puedo meter Acá dentro No me puedo meter O debo poner Una tarjeta Wow Que es esto de aquí Ojo A ver Dónde vamos Ojo A ver Es que no funciona Mucho peso Si A ver Bien 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 Y a ver Dónde vamos Bueno Estamos yendo A un lugar Que no conozco Pero este es lo mismo En serio A ver Por aquí no hemos ido Por aquí no hemos ido Así que vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Y a ver que nos encontramos Aquí hay más Aquí hay más Hay más placetas Si a ver Acá hay más espacio Pero no sé que será No me digas que es un laboratorio Debajo Wow Aquí se puede abrir Pero no hay nada A ver Por acá Por acá Por acá Se puede entrar Si se puede entrar Pero no hay O sea No hay para que hagas Ninguna Ningún click Para ningún Objeto Digo para ningún objeto Pero a ver Por aquí no se puede entrar Por acá tampoco Y es muy extraño La verdad Y me da un poco de miedo Porque es como si fuera Tan oscura A ver Por aquí se puede entrar Si por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no Por favor, por favor ¿Qué es esto de aquí? Estoy solo Ah, no Ojo Me asusté Wow, chicos Me asusté un poco Porque yo creía Que era el creador Que me estaba viniendo A A no sé A perseguir En serio Pensé que era un malo En serio Pensé que era Un malo Que me estaba persiguiendo Pero me acabo de dar cuenta Que hay dos personas En el servidor Así que Eso califia Mucho Pero bastante Y ojo Por aquí tenemos Más cosas Que tenemos que hacer Y ojo Mira por aquí Creo que tenemos Bongos O sea Hay muchas más cosas Por hacer aquí Aquí tenemos Más de comida Aquí tenemos Como si fuera De Iron Man Parecido Aquí tenemos A más soldados De robot Hoy sería épico Que tú te crees Tu propio Tu propio robot Aquí en el juego Sería muy épico A ver Para que se puede Pasar Wow Que es esto Aquí Aquí quiero que se puede presionar Si se puede presionar Aquí Y ojo Que estoy haciendo Ojo Que estoy haciendo A ver Las pantallas Están en rojo Y no puede Se está despegando Es un cohete Si es un cohete No puede ser posible Es un cohete Es un cohete Va a despegar Va a despegar el cohete Si es un cohete No puede ser ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No me digas Que ese cohete Va a matar A miles de personas No puede ser A ver El cohete Donde se ha dicho El cohete Donde está Se ha ido El cohete Se ha ido El cohete No puede ser posible No, no, no Y ahora que hago Ahora que hago No me digas En las calles En las calles No puede ser En las calles No puede ser No, no, no Bueno, antes de ir Por las calles Me he encontrado Con este aquí Que es como Si fuera Diseño de figuras Este como si fuera Un ninja Aquí es como si fuera Unas nubes Sobre unos parques De juegos Aquí un zombi No, un alien Un alien con barba Aquí tenemos A más Que es Chaplin Que no está nada mal Me gusta su diseño Con un arma Y aquí tenemos Juego de mesa Que son Ángeles Ludo Creo Y está la copa Por ahí Y a ver Creo que no se puede hacer Nada más en el juego Solamente despegar Su cohete Y de lo que he descubierto También Es que puede bajar Aquí Y ver los planes Que la verdad Está muy bonito El diseño El diseño Me gusta Pero Yo quisiera Que le pongan Más cosas Para que sea Un juego Mucho más Entretenido Bueno El juego No me ha desgustado Para nada Pero Yo como que pienso Que lo pueden hacer Más divertido Así que El puntaje Para este juego Es de un 5 Ahora vamos Con este juego De aquí Que es Ultimate Marble Raider Este juego Lo han visitado Dos millones De personas Que no está Nada mal Dos millones Es una buena Cantidad De visitas Y a ver Máximo de jugadores Solamente son 15 El de favorito De 42 Mil personas Y es de Asimo Este juego Dice que no Funcione Como lo previsto Pero a ver Vamos a ver Vamos a ver El avance Que ha hecho En este juego Porque lo han visitado Dos millones Que no debe ser Tan mal juego A ver Vamos a entrar Y a ver Que tan divertido es Bueno Es como si fuera Para mi Un parkour O si me equivoco Creo que es Una montaña Rusa Última Raider Me parece Una intro Muy bonita Muy bien diseñada Muy bien La verdad Muy bien Y a ver Vamos a continuar A ver que sucede Para mi Lo más probable Para mi Lo mucho más probable Es que vaya Donde una montaña rusa A ver Por aquí Somos más rápidos Por aquí Bien somos más rápidos Y es de parkour Bueno Hemos ido Para un Extraño mapa Que es este Aquí Pero la cuestión Es que cuando salto Muero Ven Anub No puede ser Estoy flotando Estoy flotando aquí Wow Está increíble Pero la cuestión Es que no sé Que debo hacer Es como tipo parkour Debe ser Si es como tipo parkour Pero le falta más diseño Bueno Si le pusieran parkour Sería mucho más entretenido Para acá Vas para allá Y a ver Ojo A ver Esto de aquí No he visto Esto de aquí A ver Wow Wow No puede ser Es como si fuera Una bola flotante No Es como si fuera Una bola rusa Una bola rusa Ya ve Ojo No me he caído Me he caído Me he caído No No puede ser Mucha velocidad Mucha velocidad Pero creo que tenemos Dos intentos Por favor Dos intentos Y la hago Por favor 100 puntos 100 puntos Y con los puntos Puedo reclamar Premios Que bueno No deben estar Tan pero tan caros Ojo que vamos Con la bola gigante Este de aquí Y vamos a ir lentos Primeramente lentos Porque No me quiero No me quiero No me quiero Nuevamente caer Por favor Lentamente 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 Vamos a ir con todo Vamos a ir con todo Vamos a ir con todo Ah Bien Por aquí hay como si fuera Una subida Estamos regresando Por favor No 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 Pero que sucede Por favor Que sucede Pero Pero porque regresamos A ver Creo que es por El mismo juego Que me controla Porque yo estoy controlando Pero No muy bien Como si se Fuera para Otro camino Y a ver Por favor Quiero ir por acá No vamos a ir abajo Vamos a ir abajo A ver Si hacemos puntos aquí Me alegro bastante Unos 500 puntos No me caen Nada mal Unos 500 puntos Te pido bastante Por favor Por favor 500 puntos 500 puntos Por favor A ver A ver si lo hacemos Solamente yo estoy jugando Nadie más A ver 430 puntos A ver Está muy difícil Está muy difícil Está muy difícil Si no Nos caemos Si vamos más abajo Nos caemos Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No puede ser No puede ser Estoy regresando Y a ver Por aquí 40 Te dan 10 Los chiquitos Por favor 50 500 500 Por favor Bien Nos falta poco Nos falta poco Vamos 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 Una más Wow Can Por favor Y con eso puntos del juego y la verdad si lo pusieran más actividades o como desafío de personas o sea tú compites con más personas con 10 o con una persona sería épico en serio sería un juego muy competitivo y la verdad me ha gustado así que al juego le pongo un 5.3 bueno aquí finalizamos el vídeo y la verdad es un vídeo corto solamente quise hacer otro episodio más de los juegos antiguos de creadores famosos que es un creador famoso y es muy reconocido por crear al brea que no sé cuántas visitas tiene creo que tiene 5 millones o no sé más de repente de mucho más yo no lo sé porque ya no lo juego ya hace una semana antes y lo jugaba pero en estas épocas ya no estoy jugando mucho pero igualmente muchas gracias porque fue uno de los primeros juegos que empecé a jugarlo y la verdad me encantó lo fue con toda mi familia en serio estábamos épico pistoleando llevándonos para la cárcel en serio de todo y bueno me he dado cuenta que así no tiene amigos youtubers aquí hay uno que tiene facebook twitter en youtube y también tweets wow hay varios creo no sé cuantos unos dos tres hay varios cinco creo y hay que así no tiene amigos youtubers y si quieres ser nuevo miembro de este canal solamente presiona el botón que dice unirse y vas a hacer nuevamente de este canal que yo te otorgaré unas ventajas que te van a gustar pero mucho bueno gente digan en los comentarios cual juego de todos esto de acá que hay un montón que hay un montón ustedes lo han jugado y cuál de todos les ha parecido el mejor o les ha gustado mucho y bueno yo aquí me despido espero que les haya gustado un montón este vídeo y si es así espero que me den un gran like y se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de estos vídeos increíbles hasta la próxima chicos nos vemos bye bye y